Hoy vengo a contarte muchas cositas sobre la marca VZ. La marca VZ se fundó en el año 2016 en Crash Nodar. Hoy en día sigue manteniendo lo que es la fabricación de sus modelos de cachimbas en Crash Nodar, mantiene allí la fábrica, pero la distribución como tal, donde han puesto la sede de venta de las cachimbas para todo el mundo, se encuentra en San Petersburgo. Estas cachimbas que podéis ver aquí y cualquier otro modelo de la marca VZ tienen la gran característica de que están hechas 100% a mano. Hoy día, a nivel internacional y reconocido, solamente VZ y Rigal tienen ese reconocimiento de producto 100% hecho a mano y por ende hiper exclusivo y premium. Hay otras marcas españolas que sí que es cierto que también están llevando a cabo todo el proceso de fabricación a mano y de manera individual, como son Dandy Hookah y Artial, pero debo decir que hoy día no tienen a lo mejor el reconocimiento tan a nivel mundial que pueden llegar a tener estas dos marcas que he citado anteriormente. Hago un breve corte para deciros que si os está gustando este vídeo, no dudéis en darnos like que nos ayuda muchísimo y suscríbete al canal si quieres saber más sobre contenido de cachimbas. Cualquier duda, dejadla en comentarios. En esta marca, tanto el nombre como el símbolo de la marca tienen un gran significado, tanto para la marca como a nivel global simbólico. VZ se llama VZ porque el creador y fabricante, ya que como os he dicho están hechas a mano de estas cachimbas, se llama Vasily Tatarinsky. Básicamente, como os he dicho, es la persona que es hoy día teo y propietaria de la marca. Al final son sus iniciales lo que es el nombre de la marca. Y además, lo que son los símbolos del martillo y pico que lleva el logo de la marca hace referencia al proceso artesanal por el cual se llevan a cabo estas cachimbas. Gracias a, básicamente, lo que es la marca en sí, ya a simple vista, podemos saber muchísimo sobre estas cachimbas. El primer modelo de VZ que salió a comercializarse fue el modelo Cooper. Una cachimba de estética absolutamente simplista y sencilla, pero que ya tenía las características de rendimiento, petardeo y sensaciones al fumar, hoy en día ofrecen todas las VZ. Con el paso del tiempo, la evolución de la marca ha sido muy notoria y además, a mi parecer, hoy en día están en la situación que están en cuanto a consideración del mercado a la marca porque han sabido ir adaptándose a las peticiones que ha ido haciéndole el mercado en el sentido de que el consumidor en un primer momento podía estar satisfecho simplemente con una cachimba como era la Cooper, que tenía un rendimiento increíble, pero que la estética era muy sencillita, le valía más la pena el rendimiento, pero como se ha podido ver en muchas marcas, ya no solamente se busca el rendimiento, sino que también la estética acompaña. Y de ahí han nacido otros modelos, como pasa la Brass, como pasan las Custom, en sus diferentes tamaños, como pasa con otros modelos de VZ, que estéticamente son una auténtica maravilla y que aún así mantienen la esencia de su primer modelo Cooper. Al ser un artesano de la siderugia, la persona que realiza estas cachimbas, todas las cachimbas VZ están fabricadas en cobre, latón o acero inoxidable. En lo que se refiere al acero inoxidable, tiene una gran peculiaridad, ya que no se utiliza un acero inoxidable corriente. El acero inoxidable que se está utilizando para estas cachimbas es el acero inoxidable IC316. Muchos pensaréis, ¿y qué quieren decir con esto? Básicamente, el acero inoxidable IC316 se suele utilizar para temas muy industriales. Es el material que normalmente se usa para los forjados de vigas o de cimientos, de edificios, de casas, de naves industriales. Por ende, es un material con una gran resistencia y dureza y es el acero inoxidable que se suele utilizar tanto en modelos completamente de acero inoxidable como suelen ser las líneas de la justa, a excepción de algunas que son rollo brass, pero también en modelos como es esta VZ brass, pues las piezas del plato, los conectores y demás, están hechas en este acero. Es decir, no solamente existe este acero en las que son 100% de acero inoxidable, sino que también en las piezas que suelen ser accesorios de otro modelo de cachimbas, aunque a lo mejor no están hechas 100% de acero inoxidable, también se utiliza este material. Este material, a mi parecer, es una grandísima elección a la hora de una cachimba. Creo que denota bastante bien lo que es la calidad que suelen tener estos productos y además también acentúan bastante lo que es la gran experiencia que tienen estos artesanos de la silla de Lugia que hacen estas cachimbas, ya que pudiendo elegir entre diferentes aceros inoxidables que puedan ser más o menos moldeables, se decantan por uno que tiene una gran dureza, pero que al final también acaba provocando que el producto por materiales sea prácticamente inmejorable. Por último, un detalle que tienen todas las VZ y que corroboran aún más lo que es el proceso artesanal del que están hechos y la exclusividad que tiene cada unidad de esta marca de cachimbas, es que todas están numeradas. La numeración atiende básicamente a su producción. Cada modelo tiene una numeración distinta, pero cada unidad de cada modelo está numerada. Es única en el mundo gracias a esa numeración. Como os digo, todas están hechas a mano y la propia marca, con el fin de diferenciar qué unidad tienes de cada modelo, las numera y las hace absolutamente exclusivas ya nada más que con esa numeración. ¡Gracias!